Para nosotros en LAFC, el fútbol se vive en familia. Juntos marchemos hombro a hombro en contra de la violencia. Peleas o cualquier comportamiento destructivo no será tolerado dentro y fuera del estadio. Demostremos al mundo que en Los Ángeles el fútbol es para todos. Juntos disfrutemos de nuestra pasión en las gradas.